Mira cómo es, me puse pa' lo mío. With the silence on the beat. Mira cómo es, me puse pa' lo mío. Tú me, tú me entiendes. Looney Frog on 4. Mira cómo es, me puse pa' lo mío y me la jugué. Mi inversión la saqué, mi ganancia la doblé. Me arriesgó el pellejo, no me equivoqué. Ahora vivo happy porque lo logré. No te he entendido para, soy el tipo que nadie para. Tipo que siempre da la cara en las buenas y en las malas. Contra viento, contra marea, pa' la cima como se pueda. Lo logró a mi manera, la envidia queda en espera. Looney es diricalmente un asesino. Muchos desean caminar con las vías donde camino. Usted no puede con el mal, estar de lo que he vivido. Endemoniado vivo mi destino, la cima es mi destino. Todos andan viendo cómo venderse ahora. Yo sigo en mi trono reventando sus consolas. Todos andan viendo cómo venderse ahora. Yo sigo en mi trono reventando sus consolas. Mira cómo es, me puse pa' lo mío y me la jugué. Inversión la saqué, mi ganancia la doblé. Me arriesgo el pellejo, no me equivoqué. Ahora vivo happy porque lo logré. Mira cómo es, me puse pa' lo mío y me la jugué. Inversión la saqué, mi ganancia la doblé. Me arriesgo el pellejo, no me equivoqué. Ahora vivo happy porque lo logré. Siento ser el mejor, he superado el temor. Lo hago y es por amor, desde que era menor. Mi inspiración fue la calle y su código de honor. No creo en leyes del hombre, me rigen la del Señor. De mi Dios, el que siempre me bendice. Vivo lleno de gozo y los giras me maldicen. Trataron de detenerme, pero hice lo que yo quise. En serio no tiene precio, vela a tu gente feliz. Honra a tu familia, tu man llena de orgullo. Más brodos inteligentes y apodera lo tuyo. A veces hay arribitas que vienen por el billullo. Resentido y papelero, de mi entorno excluyo. Mira cómo es, me puse pa' lo mío y me la jugué. Inversión la saqué, mi ganancia la doblé. Me arriesgo el pellejo, no me equivoqué. Ahora vivo happy porque lo logré. Mira cómo es, me puse pa' lo mío y me la jugué. Inversión la saqué, mi ganancia la doblé. Me arriesgo el pellejo, no me equivoqué. Ahora vivo happy porque lo logré.